El concejal de Valledupar, Cristian José Moreno, denunció que él y su familia están siendo amenazados de muerte. Yo vengo recibiendo amenazas hace más de un año, las cuales hemos tramitado con denuncias penales ante la Fiscalía, pero ya los últimos sucesos de seguridad que se han presentado en Valledupar, pero además el calibre de la amenaza y el ya vincular a mi núcleo familiar, el enviar mensajes también intimidatorios, llamadas a mi esposa, ya es algo que de verdad pone de presente que la situación es muy, muy, muy compleja. Y ya nos corresponde hacer público este tipo de circunstancias que estamos viviendo porque no hemos tenido una respuesta por parte de las autoridades, porque no sabemos esto de dónde viene. Yo he venido haciendo unas denuncias muy fuertes solicitando unos debates de control político por la situación de seguridad y frente a eso lo que ya me corresponde hacer es hacer público esto porque es ya insostenible y bastante preocupante el tipo de circunstancias que se están presentando. No ha existido ningún tipo de garantía, no avanzan las investigaciones y frente a la grave situación de seguridad de Valledupar pues no nos toca de otra sino que ya hacer pública las amenazas, las intimidaciones que estamos recibiendo. ¿Por qué medio recibió usted las amenazas y qué decían? Bueno, llamadas telefónicas y al mismo tiempo mensajes y básicamente dicen que nos callemos, que nos van a matar, que van a matarme a mí, a mi esposa, a mi hija, que me van a dar donde más me duele, que me dan 24 horas para que me largue de Valledupar, en fin, y toda una cantidad de palabras ofensivas y palabras de grueso calibre aduciendo pues que son estructuras criminales y esto fue lo que pusimos el día viernes en conocimiento de la fiscalía y hoy continúan ese tipo de mensajes con unos que se recibieron el día de ayer a mi esposa. ¿Solicitó protección por parte de la UNP? ¿Qué le han dicho? Yo tuve protección en el momento que fui funcionario público y en una etapa de la campaña por el Plan Democracia, ahorita no tenemos. Yo más que protección lo que quiero es que existan las garantías suficientes para mí y para mi familia que hoy no las sentimos, no las tenemos y aquí sí uno tiene que tomar precauciones y hacer público lo que está pasando porque es muy compleja la situación que se vive en Valledupar. Bueno, como concejal, ¿cómo ve usted esa tirotera con fusil que se registró recientemente? ¿Dónde perdieron la vida dos personas? Pues nosotros rechazamos en su momento que haya ocurrido esto en Valledupar. Yo he venido diciendo con mucha demencia que Valledupar se ha vuelto una ciudad cuna de la criminalidad, del crimen organizado. Aquí hay bandas criminales, aquí hay estructuras criminales haciendo y deshaciendo, apoyadas en el narcotráfico, en el microtráfico y yo veo eso, la verdad, muy lamentable y si no se toman medidas, si la fuerza pública no actúa, si no hay el apoyo a la administración por parte del gobierno nacional, también la situación en Valledupar tiende a ser peor. Peor porque ya aquí se agolparon muchas de estas estructuras que están manejando el crimen organizado, que están manejando el tráfico y microtráfico de drogas y que se han acentuado para hacer el daño y ven en Valledupar una ciudad en la cual se pueden tranquilamente mover y seguir desarrollando sus actividades delictivas. ¿Les ha pasado que en algún momento la caja automática de su vehículo ha registrado fallas y usted piensa inmediatamente en Bogotá, Barranquilla o las grandes ciudades para repararla? Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas. Aquí en Valledupar, el Autotaller Cajas Automáticas Álvaro Villegas les brindan esa solución. Conozcamos las instalaciones. Preparación de cajas automáticas y almacén de repuestos. Somos un taller multimarcas. Y toda esta es el área de taller. Aquí, profesionales idóneos cuidan su vehículo. Estamos ubicados en la carrera 15, número 1720. Contáctanos al 301-404-6823. Álvaro Villegas Autotaller, Cajas Automáticas.